En un presentimiento, aquí en el alma, de tu amor ya muy pronto, voy a perderte. Noches, noches enteras, paso pensando, que se va de mi vida, sin tu querer. En un presentimiento, aquí en el alma, de tu amor ya muy pronto, voy a perder. Y claro, que estoy perdido, y leo de mi pasión. Noche, noche, noche. Nãoche, noche. Y yo leo de mi pasión. Y yo leo de mi pasión. Tengo un presentimiento aquí en el alma, de tu amor ya muy pronto voy a perder. No sé, noche se enterará, paso pensando hoy, que sea de mi vida, sin tu querer. Tengo un presentimiento que es un tormento, un puñal que se clava en mi corazón. Dime que no es verdad lo que yo presiento, que será sin mi vida, mi gran pasión. Dime que no es verdad lo que yo presiento, que será sin mi vida, sin tu querer.